¡Bollos de Pascua! ¡Bollos de Pascua! ¡Bollos de Pascua! ¡Bollos de Pascua! ¡Un centavo cada uno! ¡Bollos de Pascua! ¡A todos tus hijos las puedes regalar! ¡Un centavo cada uno! ¡Bollos de Pascua! Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies 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 Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeta, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeta, hombros, piernas, pies, piernas, pies Duerme pequeño, no tengas temor Mamá va a traerte un riseñor Si con su canto no te dormirás Entonces mamá te acunará Un anillo de oro te daré Si no te gusta un cristal para mirar Si el cristal se rompe Te regalaré Una cabrita para jugar Si la cabrita al fin se va Un carro y un buey Mamá un caballo y un carro traerá Si el carro se rompe Entonces mamá en tu cuna pequeño A dormir te pondrá En tu cuna pequeño A dormir te pondrá En tu cuna pequeño A dormir te pondrá Van de ropa y un morir Que la blancilla teenda Te mandó Tamte, tamte, al muro subió Tamte, tamte de allí se cayó Aunque todos fueron con rapidez, nadie lo pudo juntar otra vez. Amchi damchi al muro subió, amchi damchi de él se cayó, aunque todos fueron con rapidez, nadie lo pudo juntar otra vez. Amchi damchi al muro subió, amchi damchi de él se cayó, aunque todos fueron con rapidez, nadie lo pudo juntar otra vez. Amchi damchi al muro subió, amchi damchi de él se cayó, aunque todos fueron con rapidez, nadie lo pudo juntar otra vez. Amchi damchi al muro subió, amchi damchi de él se cayó, aunque todos fueron con rapidez. Amchi damchi al muro subió, amchi damchi de él se cayó, aunque todos fueron con rapidez, nadie lo pudo juntar otra vez. Amchi damchi al muro subió, amchi damchi de él se cayó, aunque todos fueron con rapidez. Amchi damchi al muro subió, amchi damchi al muro subió, amchi damchi de él se cayó, aunque todos fueron con rapidez, nadie lo pudo juntar otra vez. Amchi damchi al muro subió, amchi damchi del muro subió, amchi damiani al muro subió. Mano derecha adentro, mano derecha afuera Mano derecha adentro y la haces mirar Baila el pokey pokey, ahora da la vuelta atrás Y ya no hay nada más Mano izquierda adentro, mano izquierda afuera Mano izquierda adentro y la haces mirar Baila el pokey pokey, ahora da la vuelta atrás Y ya no hay nada más Pon tu cuerpo dentro, pon tu cuerpo afuera Pon tu cuerpo dentro y lo haces mirar Baila el pokey pokey, ahora da la vuelta atrás Y ya no hay nada más Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Un monito saltaban en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Dos monitos saltaban en la cama No se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Esos monos a la cama ya Cinco ramitas son Juntas se sentarán Junto a la charca a merendar Ñam, ñam Una al agua saltó Y está mucho mejor Cuatro ramitas quedan ya Cuatro ramitas quedan ya Junto a la charca a merendar Junto a la charca a merendar Ñam, ñam Una al agua saltó Y está mucho mejor Y tres ranitas quedan ya Club, 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 club Dos ranitas son ya, juntas se sentarán, junto a la charca a merendar, ñam ñam. Una al agua salta y está mucho mejor, una ranita queda ya. Una ranita que se sentó, ya lo ves, junto a la charca a merendar, ñam ñam. Al agua un salto dio y está mucho mejor, ninguna rana queda ya. Mami tiene una niñita que muy dulce es, mami tiene una niñita que se porta bien. Es muy buena y ordenada, de buen corazón, amable y trabajadora, brilla como el sol. Si tiene que hacer tareas siempre sonreirá, y si tú juegas con ella te divertirás. Mami tiene una niñita que muy dulce es, mami tiene una niñita que se porta bien. Cuando regresa de la escuela, las plantas suele regar. Hace su cama cada mañana, y también le gusta limpiar. Prepara muy bien su mochila, al colegio le gusta ir. Mami tiene una niñita que muy dulce es, mami tiene una niñita que se porta bien. Es muy buena y ordenada, de buen corazón, amable y trabajadora, brilla como el sol. Si tiene que hacer tareas siempre sonreirá, y si tú juegas con ella te divertirás. Mami tiene una niñita que muy dulce es, mami tiene una niñita que se porta bien. Siempre hace todos sus deberes, le gusta aprender y estudiar. Cuando termina sus quehaceres, a la calle sale a jugar. Es un ejemplo para todos, que comparten su amistad. Algún día cuando ella crezca, quiere ser como su mamá. Mami tiene una niñita que muy dulce es, mami tiene una niñita que se porta bien. Es muy buena y ordenada, de buen corazón, amable y trabajadora, brilla como el sol. Si tiene que hacer tareas siempre sonreirá, y si tú juegas con ella te divertirás. Mami tiene una niñita que muy dulce es, mami tiene una niñita que se porta bien. Con mi trineo bajo por la montaña, volando como un gorrión veloz, como una flecha. Todo el mundo quiere verme, voy volando por la nieve, me deslizo muy alegre con mi buen trineo. Aunque es pequeño, está muy bien hecho, tiene un buen asiento para deslizarme. Todo el mundo quiere verme, voy volando por la nieve, me deslizo muy alegre con mi buen trineo. Sobre la colina, corre, vuela y salta, tienes que agarrarte o caerás en la nieve. Todo el mundo quiere verme, voy volando por la nieve, me deslizo muy alegre con mi buen trineo. Solo yo en el parque, miro alrededor y veo a mis amigos. Solo yo en el parque, miro alrededor y veo a mis amigos. No me aburro si estamos juntos. Ríe y corre, balancea, es genial divertirse así. Ríe y corre, balancea, es genial divertirse así. No me aburro si estamos juntos. No me aburro si estamos juntos. No me aburro si estamos juntos. Una pastorita perdió a su ovejita, no sabía dónde buscarla. Déjala ya, déjala ya, y sola vendrá, moviendo su cola a casa. La pastorcita esperó y esperó, la noche llegó y no estaba. Al día siguiente su casa dejó, saliendo dispuesta a encontrarla. Buscó y buscó y buscó y a un río llegó, preguntando por su ovejita. Nadie sabía y así encontró la casa de su abuelita. Para su sorpresa, allí la encontró, estaba esperando a su lado. Salió de paseo, se perdió y la abuelita la había encontrado. Una pastorcita perdió a su ovejita, no sabía dónde buscarla. Déjala ya, y sola vendrá, moviendo su cola a casa. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer. El puente de Londres va a caer, mi princesa. De barro y madera se construyó, 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 construyó. De barro y madera se construyó, mi princesa. El agua se lo llevará, llevará, llevará. El agua se lo llevará, mi princesa. De oro y plata resistirá, resistirá, resistirá. De oro y plata resistirá, mi princesa. Eso lo van a robar, a robar, a robar. Eso lo van a robar, mi princesa. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer. El puente de Londres va a caer, mi princesa. Ay, si yo tuviera un violín, ojalá tuviera un violín, todo el día pasaría tocando mi cancioncita. Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Una trompeta, todo el día pasaría tocando mi cancioncita Todo el día pasaría tocando mi cancioncita Ay si yo tuviera un tambor, ojalá tuviera un tambor Todo el día pasaría tocando mi cancioncita Todo el día pasaría tocando mi cancioncita Ay si yo tuviera un tencerro, ojalá tuviera un tencerro Todo el día pasaría tocando mi cancioncita Todo el día pasaría tocando mi cancioncita Ay si yo tuviera un pandero, ojalá tuviera un pandero Todo el día pasaría tocando mi cancioncita Todo el día pasaría tocando mi cancioncita Muchos instrumentos conocemos, piano, carinete, flauta y banjo Todo el día hemos pasado tocando mi cancioncita La, 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 la Todo el día hemos pasado tocando mi cancioncita Mary tiene un corderito, corderito, corderito Mary tiene un corderito, su lana es como nieve Y donde quiera que Mary va, Mary va, Mary va Donde quiera que Mary va, el cordero va detrás Le siguió al cole un día, al cole un día, al cole un día Le siguió al cole un día, aunque esto no debe ser Con los niños retozó, retozó, retozó Con los niños retozó y lo pasaron bien Cuando el profe lo encontró, lo encontró, lo encontró Cuando el profe lo encontró, lo puso en un rincón ¿Por qué no se queda aquí? Se queda aquí, se queda aquí ¿Por qué no se queda aquí? Un niño preguntó ¿Debe a casa regresar? Regresar, regresar ¿Debe a casa regresar? El profe respondió Mary tiene un corderito, corderito, corderito Mary tiene un corderito, su lana es como nieve Mary tiene un corderito, 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 corderito La muñeca de mi espolia estaba mala, malita Y llamó al doctor a su casa casita Llegó el doctor muy serio y con su maletita Y tocó, toc, 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 en la puerta, puertita Miró muy preocupado a la pobre muñequita Y dijo a Miss Paul y a la cama, camita Le receta un jarabe y una pipildorita Vendré muy tempranito, mañana, mañanita Vendré muy tempranito, mañana, mañanita En el campo con las flores, entre aromas y colores Vas, 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 mi pequeña abeja Vas, 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 mi pequeña abeja Vas, 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 mi pequeña abeja Pásala por nada entera, fabricando miel y cera Vas, 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 mi pequeña abeja Vas, 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 mi pequeña abeja Luego regresa al panal y después sale a por más Vas, 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 mi pequeña abeja Vas, 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 mi pequeña abeja Vas, 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 mi pequeña abeja Yo canto, tú cantas, yo tengo una canasta Escribí una carta de amor y en el camino se cayó Se me cayó, se me cayó, un pajarito la robó Un niño se dio cuenta y por eso él la recogió Yo canto, tú cantas, yo tengo una canasta Escribí una carta de amor y en el camino se cayó Se me cayó, se me cayó, un pajarito la robó Una niña se dio cuenta y por eso ella la recogió En una granja había un perro y bingo era su nombre B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y bingo era su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo era su nombre B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y bingo era su nombre B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y bingo era su nombre B-I-N-G-O, 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 B Y Bingo era su nombre Hay un gato en mi tejado Tan, tan, taram, tan, tan Que persigue a un ratón Tan, tan, taram, tan, tan En un cubo de basura Tan, tan, taram, tan, tan Encuentra algo de comer Tarara El señor gato baila El señor gato salta Busca a Panoso A un ratón delicioso Algún tiempo ha pasado Tan, tan, taram, tan, tan Con una gatita se ha casado Tan, tan, taram, tan, tan Y ocho gatitos ha de alimentar Tan, tan, taram, tan, tan Del cubo todo no saldrá Tarara El señor gato baila El señor gato salta Pero ahora que es un papá No se puede portar mal Hay un gato en mi tejado Tan, tan, taram, tan, tan, tan Tan, 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 tan Que persigue a un ratón Tan, tan, taram, tan, tan, tan En un cubo de basura Tan, tan, taram, tan, tan, tan Encuentra algo de comer Tarara El señor gato baila El señor gato salta Busca a Panoso A un ratón delicioso Algún tiempo ha pasado Tan, tan, taram, tan, tan Con una gatita se ha casado Tan, tan, taram, tan, tan Y ocho gatitos ha de alimentar Tan, tan, taram, tan, tan Del cubo todo no saldrá Tarara El señor gato baila El señor gato salta Pero ahora que es un papá No se puede portar mal Tengo unas bellas pinturas Un, dos, tres Vamos todos a pintar Veréis que bien Dibujaré conejitos Cuatro, cinco, seis Y detrás una gran casa pintaré La, 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 la unos pajaritos hasta diez hemos dibujado juntos, ya lo veis hemos dibujado juntos, ya lo veis hemos dibujado juntos, ya lo veis hemos dibujado juntos ya lo veis bebé oveja negra tienes lana sí señor, tres sacos tengo yo uno para el amo, otro para su mujer y otro para el niño que en el camino veis bebé oveja negra tienes lana sí señor, tres sacos tengo yo uno para el amo, otro para su mujer y otro para el niño que en el camino veis y otro para el país y otro para el camino veis Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, 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 ding Ding, ding, ding Gracias por ver el video. Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, 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 aram, sam, sam, las manos subirás y no pararás, canta conmigo, aram, sam, sam, i te divertirás. Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam. Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli-guli-guli-guli, aram-sam-sam Arafik, arafik Guli-guli-guli-guli, aram-sam-sam Arafik, arafik Guli-guli-guli-guli, aram-sam-sam Y ahora, un poco más rápido Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam Arà, fic, arà, fic, guli, 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 aram, sam, sam Arà, fic, arà, fic, guli, 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 aram, sam, sam Las manos subirás y no pararás Un poco más de prisa y ya verás que riza ¡Vamos, más rápido! Aram-sam-sam, aram-sam-sam, guli 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 aram-sam-sam 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 Las manos subirás y no pararás, más rápido todavía estaremos todo el día Aram-sam-sam, aram-sam-sam, guli 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 aram-sam-sam ¡Salta,alta, conejito! Corre por el caminito Conejito escóndete, vaya susto, salta dentro de un arbusto Conejito no te muevas, si ves que el perro se acerca Hacia el bosque corre ya, allí nunca te encontrará Salta, salta conejito, corre para el caminito Escóndete, vaya susto, salta dentro de un arbusto Conejito no te muevas, si ves que el perro se acerca Hacia el bosque corre ya, allí nunca te encontrará Me voy al mercado con gran alegría Todo es muy verde y fresco del mismo día Repollos, calabatas, espinacas y atelgas Son buenos para el cuerpo, también para la cabeza También encontraremos muy dulces frutas Son deliciosas, todo el mundo las disfruta Mantanas y uvas también mermeladas Y algunas frutas rojas como la granada Y voy a comprar plátanos para papá Limones, maitimiel para mi mamá Hay cosas amarillas como el queso Pero están bien helados, yo quiero todo eso No conozco comida de color azul Las mariposas no se comen, ¿qué piensas tú? El cielo es maravilloso, pero no es comida Nunca comeré nada azul en mi vida ¡Oh! Olvidé los zarándanos Es maravilloso, pero no es grabbing el Mejor a la antigüexp tombola Cocatú del tú, mamá perdió un zapato Papá perdió el arco del violín y no puede tocarlo Cocatú del tú, ¿qué hará mi mamá? Mientras papá sigue buscando, descalza bailará Cocatú del tú, mamá ya lo encontró Papá no lo ha encontrado aún, vamos mientras a bailar Cocatú del tú, yo bailo con mamá Papá encontró el arco ya y el violín tocará ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! 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 Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco patitos se fueron a nadar a la montaña y más allá, mamá les llamó cuac, 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 pero solo cuatro volvieron ya. Cuatro patitos se fueron a nadar a la montaña y más allá, mamá les llamó cuac, 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 pero solo tres volvieron ya. Tres patitos se fueron a nadar a la montaña y más allá, mamá les llamó cuac, 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 pero solo dos volvieron ya. Tres patitos se fueron a nadar a la montaña y más allá, mamá les llamó cuac, 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 pero solo uno volvieron ya. Tres patitos se fueron a nadar a la montaña y más allá, mamá les llamó cuac, 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 cuac. Pero ninguno volvió ya. Ningún patito se fue a nadar a la montaña y más allá, papá llamó cuac, 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 y los cinco patitos volvieron ya. Tres patitos se fueron a nadar a la montaña y más allá, papá llamó cuac, 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 cuac. Tres patitos se fueron a nadar a la montaña y más allá, papá llamó cuac, 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 cuac. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!